Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvidas todos a esta última sección, a este último día, a esta última jornada del Fairway. El camino se puede hacer andando, el camino se puede hacer corriendo, el camino se puede hacer saldando, el camino se hace muchas veces sobre ruedas. Y creo que quien viene ahora es alguien que el tema de estar sobre ruedas, sobre bicicleta, lo lleva fantásticamente bien. Estamos hablando de Mikel Asparren, que desde el año 2013 comenzó un reto, un reto que se llamó Santiago en 24 horas. Un intento y otro intento hasta que en agosto de este año eso fue cumplido. 24 horas, 15 minutos, se bajó el récord, se llegó a Santiago desde Roncesvalles hasta aquí. Mikel Asparren hoy nos va a contar su preparación, su motivación, qué es lo que hace que alguien se suba a la bicicleta y decida hacer este camino en este tiempo. Él no estará solo, él viene con Oniche Erquicia, que es fisioterapeuta y la ayudante a la hora de organizar el reto, pero Mikel tiene tanto para contar que no tiene mucho sentido que yo siga aquí, así que les pido un fuerte aplauso para él y para Oniche. Gracias. Gracias. Bueno, como decimos en mi tierra, Egunón, que es buenos días, y os voy a comentar un poco la idea de dónde surge lo primero, porque muchos os preguntaréis, ¿y por qué? ¿Por qué una persona se puede plantear hacer el Camino Santiago en un día, en 24 horas? Pero yo me lo pregunto al revés, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo voy a hacer? Yo creo que la gente cuando va creciendo en años, va pasando el día, va pasando el tiempo, va pasando la semana, los meses, todo, al final vas planteándote varios objetivos durante la vida. Y hay a veces que te sugieren algunos que son un poco, bueno, diferentes, y este es uno de ellos que es un poco, bueno, pues diferente. Esto evidentemente viene por una pasión mía, que es la bici. La bici siempre la he llevado, gracias a mis padres y sobre todo a mi padre, que en su día hizo sus pinitos en Aficionados. Y bueno, siempre nos llevó desde pequeños a ver el Tour de Francia, incluso antes evidentemente de la ola del amigo Indurain, que todo el mundo iba a los Pirineos a animar a Miguel, a Miguel, aparecían los navarros, luego ya, bueno, mucho antes con Perico también, ya aparecía la gente de Segovia y todos, luego ya esa gente, los de Segovia ya no iban apareciendo, los navarros ya se iban dejando y seguíamos los que nos gusta el ciclismo de toda la vida, ¿no? Que hemos ido siempre y siempre, siempre a las carreteras a ver a lo que nos gusta, que es el ciclismo, ¿no? Y bueno, y esto, lo de hacer el camino en 24 horas, pues como siempre, como buenos vascos también, pues surgió en una mesa. Surgió en una mesa que estábamos hablando a la cuadrilla y era porque el día, ese mes, en el mes de junio, esto fue en 2013 la primera vez, como os he comentado, y en el mes de junio, pues hice con mi compañero, Juan Mari Beracochea, un buen amigo de la cuadrilla y yo, hicimos otro reto que era hacer una prueba popular que es conocida, que es la quebrantahuesos, hacerla en tándem, que también era bastante, bueno, peliagudo hacerlo en tándem, rápido, ¿no? Hacerlo en tándem, bueno, lo hicimos y claro, ¿ya qué vamos a hacer? Ya habíamos hecho todo y en la mesa uno dice, oye, ¿por qué no hacéis el camino Santiago e intentéis hacerlo en menos de un día? Mi compañero de tándem dijo, yo no voy, yo no voy porque ya sé lo que es ir en tándem, o sea, ir en tándem de verdad, que los que andamos en bici y hemos andado en tándem, se sufre mucho, porque una bici tú solo la manejas, te sientas cuando quieres, cambias el piñón cuando quieres, bebes cuando quieres, en tándem como la vida en pareja, que ella, aparte de ser fisioterapeuta, es mi pareja y gracias a ella también se puede hacer todo esto, porque yo para el tema de organización soy un desastre. Yo pedalear, sí, pero organización, uno tiene que pecar en algo, ¿no? Y lo que os decía, estábamos en la mesa y estando en la mesa dijeron, oye, ¿por qué no lo hacéis? Y dije yo, pues lo hago yo, para eso somos del norte, ya lo hago yo. Y bueno, nos empezamos a preparar, la verdad que la preparación fue, bueno, pues dura. Dura en el sentido porque lo difícil de estos eventos o estos retos, cuando la gente se plantea un objetivo, no es el día que lo realizas, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Es como cuando planificas un objetivo, bien de trabajo o bien de la vida, no sé decir el día. El día es importante, sin duda, pero es que los previos son todavía más duros, ¿no? Porque es cuando te acompaña la soledad, los pensamientos, el por qué lo hago, en qué me he metido, qué necesidad tengo de hacer esto. Y eso sí que son, a ti mismo te vas encontrando mucho más, ¿no? Como he visto ahí una persona que decía, ¿no? Que él mismo buscaba el camino para encontrarse a sí mismo. A mí el camino me ha dado mucho, o sea, me ha dado mucho en el sentido de que psicológicamente creo que todavía me ha hecho más fuerte, ¿no? Yo tengo tres hijos, un hijo de 16 años, otro de 13 y una niña de 9 años. Y para mí la bici, yo cuando les inculco los valores de la bici, que creo que va unido con el camino, los valores de la bici, para mí es fundamental el valor de superación. Yo creo que la bici tiene una cosa muy importante, que es el que eres tú solo con tu herramienta, que es la bicicleta, no tienes nada más. Y además de luchar con tu fatiga, con tu propia fatiga, estás luchando contra muchas más cosas, contra cosas que además no dependen de ti, ¿no? Porque en la vida yo a mis hijos, por lo menos cuando les transmito, les digo que no dejes de cumplir algo, de soñar o de hacerlo, porque dependa de ti. O sea, al final, yo puedo tener un objetivo y que no sea porque yo no he entrenado, porque no me he cuidado en la alimentación, porque no he trabajado psicológicamente ese objetivo, sino que sea porque de repente, pues bueno, pues pega un viento de 30 kilómetros por hora de frente que por mucho que ande en bici y ande bien, va a ser imposible que consiga ese objetivo, porque va a ser imposible. Entonces, hay cosas en la vida, momentos, situaciones, medios, que no dependen de uno. Entonces, hay que aprender a frustrarse, ¿no? Que es lo que intento también decirles a mis hijos. En la vida te vas a frustrar y tienes que aprender a vivir con esa frustración, porque no todo es posible. ¿Es imposible? No. Inténtalo. Inténtalo y ya verás. Igual que la película ahora que está un poco de moda, ¿no? Que fuimos otro día a ver la de Everest. No, la montaña, ¿no? Que suelen decir los montaneros que la montaña te dirá si puedes subir o no puedes subir. Para mí, desde mi modesta opinión, yo creo que la vida es igual. La vida... Tú te marcas en los objetivos, intenta hacer todo lo que puedas, pero es que igual hay momentos que te dicen no. Alguien te dice no. Y si es no, tienes que aprender a vivir con ese no. Y por mucho que intentes, que intentes, que intentes, y para mí es favorable intentarlo. Para mí no es frustrante intentarlo. Para mí intentarlo es algo positivo. Yo creo que intentarlo es una cosa enriquecedora. Porque es decir, bueno, yo voy a luchar por ello. Creo que es posible y voy a luchar. Sabiendo que en este caso, por ejemplo, un reto deportivo de esta magnitud, cada año que pasa, uno va cogiendo unas canas más y cuesta más. Cuesta más prepararse, cuesta más recuperarse, cuesta más todo. Cuesta mucho más todo, ¿no? Y bueno, y ya está un poco la introducción, así que vamos a ir hablando un poquito del camino. Este es un collage que resume un poco todo lo que es el camino, la salida y todo. Aquí tenemos lo que es el desarrollo del propio camino. Evidentemente, salimos de Arroncesvalles, salimos de Arroncesvalles, que es mayormente lo que casi todo el mundo hace. Pocos salen desde San Juan de Pidepor, yo creo que por el puertarraco que hay allí, porque aquello es terrible. Entonces, salimos de Arroncesvalles, vamos a Pamplona, Logronio, Burgos. Hay gente que, por ejemplo, en bici, esto lo ha intentado más gente, porque esta, no voy a llamarle moda, sino estos retos, viene un poco de Estados Unidos y de Francia, sobre todo, que es las pruebas de ultrafondo. Las pruebas de ultrafondo son, pues como ahora están el tema de los runners y el tema de los trails de montaña, que es buscar un poco el extremo, pues en bici, lo mismo, hay una prueba en Estados Unidos muy conocida, que es la RAM, que es intentar hacer el tiempo menos posible desde la conferencia este a lo oeste, son 5.000 kilómetros. Y hay gente que lo ha conseguido hacer en 7 días, es una barbaridad, ahí sí que tienes que tener el cuerpo adaptativo a todos esos esfuerzos, duermes 4 o 5 horas, vuelves a andar 600 kilómetros, duermes 4 o 5 horas, vuelves a andar 500 kilómetros, es verdad que la orografía del terreno, es mucho menor, porque si vemos la orografía del terreno nuestro, de lo que es el camino, yo creo que la gente pocas veces cuando se plantea hacer el camino, cuando se plantea hacer el camino, tanto en bici o andando o lo que sea, pocos se ponen a pensar esto, pocos analizan esto, creo que muchos empiezan a pensar, a ver dónde duermo, a dónde voy, con quién voy, si voy solo, si voy en bici, si en el transcurso de, en este caso, en bici, los 767 kilómetros, cómo los voy a hacer, si me voy a hacerlo en seis etapas, en siete etapas, en cinco etapas, pero creo que pocos piensan en esto, que es la orografía del terreno, ahí puedes ver que la salida de Roncesvalles, evidentemente, es muy favorable, es muy favorable la salida en descendente, ¿no? Sales casi a mil metros de altitud, pues se decía que cuando sales de San Juan de Piedeport tienes que subir, hay un peñasco pero bien subido, sales con, normalmente además, como es zona de Pirineos, Pirineo Navarro, el viento es muy favorable, cosa que para el ciclista, para conseguir un objetivo, lo principal es que el viento sea favorable, pega de cola, en este caso, yo también tuve suerte, bastante estrés me llevó el día anterior, que, bueno, pues producto de la ansiedad, evidentemente, estás todo el día mirando el WinGuru, la página del tiempo, por donde pega el viento, qué tiempo va a hacer, qué temperatura no va a hacer, bueno, más o menos, fue todo bastante bien, no vamos a quejarnos. Y lo que os decía, es una geografía que evidentemente, desde el principio, una pendiente muy favorable, la subidita de erro, empezando de la francés, es una subida muy favorable, porque tiene kilómetro y medio, dos kilómetros, una pendiente al 6%, encima sales fresco, bueno, estás que te comes al mundo. Entonces, no tienes problema. Bajas, ya llegas a Pamplona y es el alto de perdón. Ese ya es kilómetro y medio, dos kilómetros, pero ese ya duele. Ese ya duele porque tienes rampas del 10%, del 9%, eso ya duele. Ya bajas y, mis padres, yo me ha pedido a Sparren, yo siempre he considerado un Navarro, encima Navarro en extensión, como digo yo. Entonces, cuando bajas ahí, a ese terreno del perdón, a Puente de la Reina, entre que vas pasando, yo conozco mucho aquello, porque tenemos una casica por ahí, por Arizala, que es municipio de Estella, que se pasa por ahí en el camino y es terreno de rompepiernas porque es Lorca, Lacar, Vas a Estella, sigue subiendo, sigue subiendo y no tienes un terreno llano, puro, puro, puro llano. Es un terreno que sí, que sigue siendo una tendencia, un pelín favorable, pero bueno, ahí siempre hay piquitos que te van molestando. Y luego, para mí, un desconocido grande del camino, porque todo el mundo siempre habla de la Cruz de Hierro y de Cerbeiro, que son los grandes colosos del camino, tanto para el que lo hace en bici, para el que lo hace andando, para mí es este, el Alto de San Antón. O sea, desde que sales de Logroño que te vas acercando a Burgos, sin quererlo, en 14 kilómetros, vas a subir casi 600 metros de desnivel. Eso significa que es una pendiente media, bueno, pues importante, importante para poder afrontarla. Y luego, el éxito de este reto, en mi caso, el éxito de este reto, no tanto de otras personas que lo plantean por días o por etapas, el éxito viene aquí, en la franja de cuando llego al Páramo, el Páramo yo cuando he llegado a Burgos, he pasado Burgos, vuelvo a tener que subir para llegar al Páramo y el gran momento de saber si puedo tener posibilidades o no de conseguirlo, es aquí. Cuando estoy en el Páramo, el tramo igual menos bonito del camino a nivel de visión, de ver tanto monumentos como paisajes, como todo, sin embargo, para mí es el más, es el más porque son casi 180 kilómetros con una tendencia muy pequeñita, dependiente siempre para arriba, muy pequeñita pero con alguna bajadita y en ese caso, normalmente, en esa época del año que por eso lo suelo elegir en agosto, las tres veces que lo he intentado, suele pegar viento nor-este, que me pega un poco, no de culo-culo, pero me pega un poco de lado. Bueno, llega el Páramo y ve que estaba pegando el viento y que las hojas estaban haciendo así, el subidón que tuvimos yo, los del coche, los del otro coche, y decía, bueno, ahora vuelo y es verdad que volé, volé porque normalmente yo, bueno, yo tengo ya 44 años, pues mi pulso máximo hoy en día son 184, 185 pulsos, mi umbral, si sabéis lo que es el umbral, es la franja en la que un atleta, un deportista, no produce tanto lactato para no poder limpiarlo, sino que no llega a esa franja, con lo cual puede estar trabajando sin llegar a una fatiga muscular, a partir de ahí entran los parámetros que puedes trabajar, que una persona bien alimentada, entrenada, hidratada, puede estar caminando, sin que entre en fatiga, aunque luego ya ha llegado la fatiga, hagas lo que hagas, entonces, ahí, ¿qué me he posibilitado eso? De que, bueno, pues normalmente yo ruedo a 36, a 38 kilómetros por hora, a 130 pulsos, 136 pulsos, pues estaba rodando a 40, 42 por hora, a 128 pulsos, o sea, estaba rodando muy cómodo a una velocidad muy alta, que en otro momento, en una circunstancia normal, para ir a casi 40 kilómetros por hora, pues estaría muy cerca de mi umbral, y estaría agotando muchas plumas, que decimos en ciclismo, y estaría tirando muchas plumas por el camino, ¿no? Luego ya, llegamos a mitad de camino, que luego lo comentaremos, tuve un incidente, desgraciadamente, determinante, no sé, qué fue, está claro, y luego lo explicaremos por qué. Luego viene el primer coloso, la cruz de hierro, para mí es duro, ¿por qué? Los que habéis hecho el camino, no sé si en bici, luego en bici es muy pestoso, pestoso porque es un terreno que bota mucho, es un terreno muy bacheado, suele pegar bastante el viento lateral, y no rueda la bici. Encima, si ya va, algunos lo habéis hecho con alforjas, ni te cuento, yo también lo he hecho con alforjas, ¿eh? Lo he hecho con alforjas en siete días, y aquello es, madre mía, que no avanza la bici. No, pues si vas ya mirando el cronómetro, ni te cuento, es que no avanza de verdad la bici. Bueno, yo coroné, ahora comentaremos cómo coroné, ya bajas, ya llegamos al Cerbeiro, vamos bajando, y para mí, la clave de este reto, la clave de este reto, viene en los últimos 60 kilómetros. Mi compañero, bueno, llevábamos tres coches, ella, como os comento, ella la encargaba un poco de coordinar todo el tema de la logística, evidentemente, un evento de este calibre, no se consigue por uno solo, necesita un equipo de trabajo, un equipo de trabajo, una persona que lo coordine, y que el ciclista se dedique a pedalear. O sea, el ciclista solamente puede pensar en pedalear, en pedalear, en pedalear, no puede pensar en nada más. E intentar una semana o dos semanas antes, también dejar todo el tema organizativo aparte, que hay una persona y persona responsable de ello, y en este caso yo contaba, pues con cuatro coches de apoyo, evidentemente esto no es solo, o sea, yo no puedo llevar tres bidones, cuatro comida en la espalda, ropa, te tienes que cambiar de ropa, tienes frío, hay que beber, hay que comer, luego os contaré cómo va pasando todo eso, y luego os contaba, cuando quedan 60 kilómetros, el coche de apoyo Orbea, yo soy embajador de la marca Orbea de bicis, se me acerca, Isio Balandi, buen amigo, y me dice, Miquel, ¿quieres que te cuente un chiste? Me miras y le digo, lo que quieras. Me dice, mira, que depende de ti. Quedan 64 kilómetros y tienes dos horas. Yo le miré, si hago, soy metódico, igual que he dicho que en el nivel organizativo, menos que le tengo a un hincha de mi pareja, si hago soy metódicos con el tema horario, estatus, eso lo tengo muy medido, lo tengo muy medido. Le miré y le dije, va, yo lo voy a intentar, pero tengo que asumir que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está en mucha fatiga, lleva 22 horas en bici, prácticamente no ha parado, la deshidratación es brutal, luego lo comentaremos, ese día perdí 8 kilos, el consumo de músculo, de cibera muscular también es muy grande, entonces al final exigir al cuerpo un derroche de energía tan grande en el tramo final es complicado, es muy complicado, pero bueno, yo lo intenté, lo intenté, me quedé ahí, me quedé ahí, pero bueno, para mí fue un objetivo muy importante el que conseguí. Importante, bueno, lo que os he comentado, la logística, ¿no? Un evento de este tipo, no puedes hacerlo solo, ahí tenéis el coche de apoyo, el del medio es un buen amigo, gracias a Dios tengo muy buenos amigos, buenos compañeros, este es Xavier Guren, es uno de la cuadría, nosotros somos una grupeta que andamos en bici, unas 15 o 18 personas, que salimos todos los sábados, tengo rodeado de buena gente, la verdad, tengo suerte, la materia, mi bici, mi bici, pintada acorde a mi maillot, es elegante, en la bici nos gusta ir, tac, elegante, yo siempre digo en la bici, que en la bici quiere ir elegante, más que incluso que en la calle, en la bici tienes que ir, tac, yo a los que veo en la bici que no me han investido, yo digo no, no, tienes que ir, hay que ir bien, pues la bici, una bici es repuesto, las ruedas de repuesto, en la salida nos ha salvado, y ya veis el tiempo, fijaros que tiempo, ¿no? hacía, oscuro, malo, todo, pero yo estaba tranquilo, porque ya sabía que la previsión era buena, encima las banderolas estaban bien rectas, con lo cual tenía el viento de culo, o sea, yo iba muy contento, tenía el viento de culo, y bueno, bota, bota, esa sensación, tenía buenas vibraciones, tenía muy buenas vibraciones para salir, bota, bueno, los preparativos, bueno, pues ahí evidentemente, pues, ya te vas poniendo las zapatillas, ya sabes que llega el momento, como os digo, ahí veis las dos banderolas de Skoda, ¿no? que pegan bien, están pegando muy bien el viento, mi cara de abajo, en la foto abajo, se ve que es sonriente, que es optimista, porque digo, bueno, por lo menos, lo que he comentado al principio de la charla, las cuestiones o situaciones que no las puedo controlar yo, de momento, están siendo positivas, Jota, arrancamos, arrancamos, salimos, y bueno, de momento sigo sonriente, evidentemente, lo que os he comentado, primer, ahí veis a la Guardia Civil, como os comentaba, yo tengo que agradecer mucho a la Guardia Civil, porque, aunque tengo todos los permisos, cuando vas a hacer un evento de este tipo, evidentemente, vas a ocupar un tramo de la calzada, que teóricamente, la normativa nos dice, que lo podemos hacer sin ese permiso, o sea, cualquier persona, evidentemente, pudiera andar en bici, y no necesita ningún permiso, la ley, gracias a Dios, a los ciclistas, yo que tengo tres hijos, como os he dicho, los dos mayores, hacen bicicleta, afortunadamente, hoy en día, dice que el reglamento, nos permite, hasta un ciclista, solo puede ir acompañado, por un coche identificativo, con lo cual, aunque el coche, ese que es Bay, no tuviera yo los permisos reglamentarios, podría ir, podría ir, pero bueno, como evidentemente, es una logística muy grande, pues es mejor cubrirse en salud, ir a pedir los permisos, presentar todo, tiene su coste, tiene todo, pero bueno, yo creo que es positivo, vota. Este es el momento clave, ¿no? Para mí, cuando va llegando a Burgos, ahí lo pasé un poquito mal, el tramo de Logroño, de Pamplona a Logroño, antes, porque el viento pegaba mucho de lado, pegaba mucho de lado, y es muy incómodo en bicicleta, ir con el viento de lado, veréis a los ciclistas, muchas veces, que van como encunetaos, van metidos así, con el gesto así, un poco torcido, como veo yo en esa foto, no va relajado, porque es que te va pegando el viento, y el viento de lado es muy, muy incómodo, el de enfrente te come, el de enfrente te come, pero el de al lado es muy incómodo, te va quitando mucha, mucha energía, vota. Bueno, y aquí vino lo que os comentaba, desgraciadamente para mí, desgraciadamente para mí, pasó esto, yo que, esta es la entrada, ¿cómo se llama el pueblo, Nietzsche? Melgar de Ferramental. Ah, vale, vale, es que le tengo ya cruzado. Es un pueblo, que lo conozco muy bien, llegas, curva a la izquierda, 200 metros, ya os digo que soy, el nivel organizativo de desastre, pero paso y tengo retentiva, curva a la izquierda, 200 metros, dejas dos bares, un semáforo, pasas para adelante, viene una curva a derechas, me acerco al coche de apoyo y le digo, Joseba, dile a Antoni, Antoni es el de Skoda, que pone los vehículos para poder, porque ya habéis visto que otros coches son iguales, los vehículos para poder hacer el evento, le digo, dile a Antoni que es adelante y que me cubra, porque viene un puente, si conocéis aquello, o suena, si habéis hecho el camino, viene un puente de una única dirección, es un puente de una única dirección y ese puente, el handicap que tiene, es que evidentemente, claro, si viene un coche, vienes tú o te echas para la cuneta, te entra un poco la incertidumbre, entonces, él hizo muy bien, fue a cubrir y yo, como le digo a mi hijo, que aquel de ahí, el que me está empujando, Lipurdi, Lipurdi en euskera, es culo, me está empujando, ese es mi hijo el mayor, en ese momento, tomo la curva, como le suelo decir a mis hijos, de cuneta a cuneta, en ciclismo, en ciclismo, como en las motos, para trazar las curvas, hay que tomarlas siempre desde fuera para adentro, de fuera para adentro, para afuera, bueno, pues joder, dije yo, esta es la mía, veo el coche que me está cubriendo el puente, voy a tomar como hay que tomar una curva, me abro, voy para adentro, zapa, unos granos de cereal, de trigo, en este caso, o sea, yo no me podía creer, y qué me pasó por la cabeza, aparte de esto que estáis viendo, con lo siguiente, me pasó todo esto por la cabeza, y qué es esto, bueno, pues esto es que, para mi desgracia, para mi desgracia, pues este año ha sido como muy emotivo de conseguir el reto, en estas situaciones, pasa esto porque, hace siete meses, de esa caída, de esa caída, bueno, pues como yo os he dicho anteriormente, yo soy embajador de la marca Orbea de Bicicletas, y Orbea, que os puede sonar un poco, patrocina también a los imparables, los imparables es un grupo, en el que está Santi Millán, algunos, bueno, y los patrocina Gáez, llevan bicicletas Orbea, y había una prueba que se llama la Snow Epic, que es andar en bici sobre nieve, unas bicis que ahora están un poco de moda, que son las Fat Bike, que son estas de rueda ancha, que se utilizan para andar en la arena, y yo soy carretero, yo soy de los que decimos en bici, la flaca, yo soy de la flaca, no soy de la gorda, de la rueda gorda, y me dicen, jo, Miquel, que se han quedado sin un compañero, que son cinco y están cuatro, ¿te animas a ir? Bueno, pues vamos, pues encantado, vamos, le digo a mi pareja, oye, pero fue miércoles, jueves, jueves, pues el jueves, y salíamos el sábado, organiza, venga, me voy, me voy, con la mala suerte que el primer día, estando en Suiza, que luego os cuento, cuando vais a Suiza, por favor, sacaros un seguro, porque lo primero que me querían hacer era cobrar 17.000 euros, o sea, ahí donde me veis en el hospital, ahí, con la placa así, lo siguiente que entró una enfermera fue para decirme, 17.000, le digo, sí, pues como no vayas a cobrar no sé dónde, con la tarjeta le digo, sí, toma, 500, porque no tengo más, o sea, 17.000 euros, igual, igual que aquí, que lo primero que hacemos es atender a la gente, curarla, y luego ya se verá entre los seguros y las instituciones, cómo los cobran o cómo los dejan de cobrar, aquí lo primero que hicieron fue pedirme 17.000, bueno, que evidentemente no los pagué, gracias a Dios, como os he dicho, pues estaba Santi Millán, y para desgracia, como suele ser, pues en este caso, por fortuna, estaba acompañado de gente popular, que hicieron gestiones en las embajadas, y gracias a Dios, en un día consiguieron que entre la embajada española, la suiza en España, la española en la suiza, podría llegar a un acuerdo, cubrirme la operación, pero como anécdota os digo, que poco antes de bajar a quirófano, me decían, bueno, de momento llevas gastado los 8.000, te quedan 9.000, y todavía no hemos recibido el fax confirmando que os vamos a hacer cargo, y decía, yo no me lo puedo creer, le llamé, le decía, que no, o sea, que me quieren operar, yo no me puedo meter, y decía, ¿de dónde voy a pagar si no tengo? y decía, y al final entraron y ya está todo arreglado, y ya, bueno, lo que os decía, cuando me caigo, mi temor es este, porque es una fractura que tengo en la cabeza de fémur, ahí está marcada con el boli, es una fractura cabeza de fémur, y mi miedo cuando me caigo, es que me caigo para la derecha, y mi miedo es, ¿qué habrá pasado? ¿se habrá movido? porque tengo el tornillo metido, tengo uno aquí, otro para aquí, pero es que lo gracioso es que desde el 2006 tengo otro metido aquí, uno para aquí, otro para aquí, los que andamos en bici, yo a mi hijo le expliqué, si andas en bici, olvídate de ser Mr. Calzoncillo, porque vas a ir marcado por todas las esquinas, y ese era mi miedo, a ver cómo había reaccionado, evidentemente cuando te caes, en ese momento me quedé bloqueado, me quedé 5 o 6 segundos bloqueado, eso que interiormente te haces una radiografía tú mismo, y dije, estoy entero, o sea, me duele, tengo un golpe potente, pero no he afectado, entonces ya le pude dar la vuelta, bueno, entonces ya, una vez eso, que encima vino mi hijo, la pueblo lincha casi le da un síncope que me ve ahí, pero mi hijo, 16 años, pero una casta viene ahí, me hace así, me hace, me rompe el culo de bici, y tal, chapa y pintura, tranquilo, vale, pues venga, a cambiar, a limpiar las heridas y a seguir, bueno, pues seguimos, ya la temperatura fue bajando, la temperatura ya fue bajando, la verdad que esos momentos, yo creo que cualquier persona que ha caminado, o que ha hecho cuando llega el anochecer, o cuando está amaneciendo, esos momentos son bonitos, ¿no? De uno ir también pensando cosas, de encontrarse a sí mismo, de muchas situaciones buenas, ¿no? Y en ese momento además, yo iba rápido, o sea, no me lo creía, cuando me iban diciendo en el coche, me iban diciendo, vas con 50 minutos de adelanto, subjetural y previsto, lo habíamos hablado antes de salir, para tener posibilidades de éxito, para tener posibilidades de éxito, habrá que llegar casi con 40 minutos de adelanto, al primer puerto, porque es que luego el cuerpo va en barrena, o sea, va en barrena, ya puedes comer bien e ir bien, pero el cuerpo va en barrena, esa es mi primera parada, ahí no se ve muy bien, no sé si lo veis desde ahí fuera, la primera fue desgraciadamente la parada de la caída, pero yo tenía prevista que mi primera parada técnica, técnica, de bajar, de ir a mear, de cambiarme de ropa, de abrigarme, de comer mi pincho, ya veis, 11 horas 47 minutos, yo tenía prevista que mi parada fuera a las 12 horas, ¿por qué? Porque lo vais a comprender fácilmente, cuando vais en coche, y estáis viajando en coche, vais bien para Barcelona, para Madrid, para cualquier ciudad, dices, joder, voy a 140, podemos decirlo, 140, 130, voy a 130, y llegas, claro, echas gasolina, pagas un peaje, la velocidad media, pues igual son 105 o 106, entonces, claro, la prueba está, para que os hagáis una idea, que lo veremos luego al final, la velocidad media fue 31,1 kilómetros por hora, y además voy solo, el reto es ir solo, no puedes ir acompañado, no hay ningún ciclista que te va tirando de ti, no hay ninguno que te cubre, eres tú solo, con tu apoyo, pero eres tú solo del esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, eso quiere decir que yo en el llano, tengo que ir rodando a 36, a 38, a 40, a 37, porque sé que subiendo, va a bajar mucho, entonces, el éxito, como os digo, es que la primera parada sea la más larga, sea la más larga, porque el reloj no para, o sea, no para, mi reloj no para, si yo paro, mi reloj para, esas 24 horas 15 finales, son de reloj, no es que yo paro ahí, paramos al reloj, no, 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 el reloj sigue, y yo rápidamente intento, ya veis todo el equipo de apoyo, aquí, cuidándome, echándome, en este caso, una crema de calor en las rodillas, ya cambiándome de ropa, todavía no había bajado mucho la temperatura, y arranqué con un chaleco, un chaleco más o menos fino, arranqué con un chaleco, bota, ya llega el amanecer, ya desde el coche me van diciendo, Miquel, abrígate, claro, el ciclista, y ahora os voy a contar una nota, salvando las distancias, por favor, que no se me malinterprete, yo ahora entiendo mucho, que fue el año pasado, que como os he dicho, yo lo intenté tres veces, lo he intentado, 2013, lo consigo en 24 horas 56, en 2014 me tengo que retirar, porque un 16 de agosto, que intenté hacerlo, estuve en el famoso, ese páramo, pues entre 6, 7 horas, rodando a 0 grados, o sea, no sé qué pasó ese mes de agosto, esa noche, pero 0 grados, claro, la sensación térmica, de una persona, sudando, si te marca el reloj 0 grados, más la velocidad del viento, es de, pues no sé, menos 5, menos 6, lo pasé fatal, o sea, aquel día perdí 10 kilos, encima no llegué, me quedé en Sarriá, antes de Sarriá, y lo pasé francamente mal, y aquí te pasa igual, aquí desde el coche te van diciendo, Miguel, que el termómetro marca 7, que marca 8, que marca 6, y yo le decía, bueno, pues no voy mal, y al final digo, bueno, sí, sí, ostras, que hace frío, decido abrigarme, me pongo un culote largo, una chaqueta térmica, y seguimos pa'lante, y aquí ya es cuando ya, ya vas notando que no, ya vas notando que no, o sea, y esto es lo que yo me gusta transmitirle muchas veces a mis hijos, y a mi familia, y a los amigos, con toda humildad, aquí el cuerpo ya no va, o sea, el cuerpo por muy bien alimentado que está, por muy bien entrenado que está, por muy bien que haya asimilado los esfuerzos de entrenamientos anteriores, de todo el cuerpo llega un momento que ya no va, y es este el que tiene que empezar a funcionar, o sea, la cabeza es la que tiene que decirte, tira, vamos, porque es que el cuerpo es tan listo, tan inteligente que es capaz de sacar de las reservas, cuando os digo que yo pierdo 8 kilos, es porque el cuerpo también al final, no solo va tirando del glucógeno en el músculo, de las reservas de energía en el músculo, sino que ya al final va tirando de las grasas, va tirando de los azúcares que vas tomando, va tirando de todo, va chupando de todo, entonces el cuerpo al final, si tú eres capaz de darle, el cuerpo te da, bota, esta es la llegada, llegamos, llegamos y estamos contentos, pero es que lo peor vino dos horas antes, dos horas antes, que es cuando ya no me queda otra que decirles al coche de apoyo, y a mi pareja, que no veo, es verdad, de un ojo no veía, y esa es cuando yo sí me preocupé, quedaban dos horas, quedaban dos horas, llevaba ya una hora más, que de mi ojo izquierdo no veía, yo médico no soy, pero he hecho mucho deporte, y evidentemente, si hay un ojo que no ve, algo falla, algo falla, no sé qué organismo del cuerpo, pero algo falla, porque cuando el cuerpo no da la energía suficiente, o no riega bien, y hay un edema ocular que lo que tuve, que fue que yo no los veía, de un ojo izquierdo no los veía, y una de otras muy buenas es que venía un periodista, reconocido en el País Vasco, que es Benito Urraburo, que escribe mucho en ciclismo, es un hombre muy buena persona, es que pesara unos 120 kilos, o no sé, era jugador de rugby, se baja, el hombre es tremendo, se baja, me mira y me dice, Miquel, ¿me ves? ¿me ves? y le digo, jovenito, a ti como para no verte, o sea, a ti te veo, a ti te veo, pero claro, yo realmente no veía, este ojo no veía, entonces hay, la verdad que lo pasé francamente mal, ahí está otra vez mi chaval, lo pasé francamente mal, porque es que además ya voy torcido, no sé si veis la postura, claro, yo al final cuando quedan dos horas, les tengo que decir que no veo, porque dirían, jo, pero es que este hombre no sabe ponerse recto en la bici, el cuerpo, como es tan inteligente, como os decía, tiende a compensar el equilibrio, estamos equilibrados, porque nuestros dos ojos nos dan ese equilibrio, por eso verás a gente que va con la cabeza alta, igual van así, pero van rectos, tiendes a equilibrarte, entonces claro, yo al no ver un ojo, mi compensación del cuerpo no era buena, yo intentaba, pero iba fatal, iba fatal, pero fatal, fatal, y al final, esta es la recompensa personal, para mí, evidentemente, el llegar, el llegar es un subidón, aquí no le da un síntoma de alegría y de expresión, el saber que estás llegando y conseguirlo, me faltaron 15 minutos, pero en la caída, perdí 14, porque como os digo, todo lo cronometramos, en la caída perdí 14, ¿fue clave? Pues fijaros, no creo, ¿fue importante? Sí, sí fue importante, porque es verdad que en la parte final del tricex derecho se me dormía, porque tenía todo el golpe en la derecha y no podía agarrar bien el manillar también, ¿fue clave? Yo creo que no, yo creo que no tenía que hacerlo y ya está, tenía que conformarme con hacerlo en eso, yo lo di todo, pero algo me dijo que tenía que hacerlo así, lo hice así, yo soy una persona que cree mucho en las energías y en todo lo que genera alrededor, ¿no? Y yo creo que en ese momento, pues bueno, tenía que hacerlo 24 horas 15, ¿volveré? No sé, mi pareja dice que no, que no, porque claro, luego llegamos allí, estaré tranquilo, te dan el micrófono, empiezas a hablar, pim, pam, estás tranquilo, pero cuando llegamos al hotel, me duché, me cambié y le dije, bueno, vamos para el hospital porque estoy mal, llegamos al hospital y evidentemente tenía un riñón, casi parado, había perdido 8 kilos, tenía una destrucción muscular terrible, tenía un edema ocular, es verdad que en los otros dos intentos no me había pasado esto, o sea, no había llegado a tal extremo de mal, pero bueno, ya que es fisio, igual os puedo explicar lo que supone un esfuerzo a nivel muscular o de desgaste. Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que valorar es que durante todo el año fue desastroso, es decir, empezamos en enero con la fractura de cadera, después tuviste una lumbalgia que costó un montón, entonces la preparación no fue para nada la que requeriría un esfuerzo de este tipo, entonces claro, un gesto repetitivo durante 24 horas, no hay que ser fisio, ni médico, ni fisiólogo, ni nada para saber que genera destrucción muscular, esa destrucción muscular en el torrente sanguíneo es tóxica, entonces el riñón no tiene más remedio que ponerse a trabajar, como tiene que metabolizar de alguna manera, ese desecho deja de drenar, entonces el edema ocular, un poquito el mecanismo de lo que le pasó, pero bueno, en definitiva es una barbaridad, es una barbaridad, recuerdo que después de las heridas generó una infección bastante grande por la abrasión y demás, y tuvimos que ir a urgencias, a que le limpiaran y demás, y una enfermera se le acercó y le dice, yo creo que esto que estás haciendo no es muy sano, pues yo creo que tampoco, y somos conscientes, pero bueno, evidentemente como el sentido de este fórum, cada uno hace el camino por diferentes cosas, evidentemente él no es por un motivo de salud, es por un reto deportivo, por unas expectativas personales, por unas necesidades personales también, y eso, que bueno, cuando, antes has dicho una cosa de intentarlo y no dejes de intentarlo y tal, yo os diría otra cosa, cuando lo has intentado muchas veces, hazlo, es un poquito el resumen de todo esto, inténtalo, inténtalo, pero si no sale, hazlo, deja de intentarlo, y por mi parte... Sí, sí, yo creo que, voy a explicar un poco lo que supone a nivel físico, y sobre todo a nivel psicológico, por ejemplo ella, yo tengo la fortuna, para mí es una fortuna que en este caso sea mi pareja, porque evidentemente como pareja, el apoyo que tienes, aparte de una persona que tiene conocimientos, que te pueda ayudar en todo eso, es muy grande, cuando asumes un reto de estas magnitudes, con cualquiera, o en la vida misma, no solamente es importante de quién está rodeado a nivel profesional, sino a nivel personal, yo por ejemplo, el saber que están mis hijos, cuando os he comentado que el segundo año me retiro, a mí me... seguramente una de las cosas que me pudo mucho, lo pasé muy mal, es porque mi hijo el mediano también venía, mi hijo el mayor es muy... no sé cómo decirlo, cómo puedo expresarlo con cariño, o sea, para mí es un artista, en el sentido de que es una persona muy cerebral, es un chaval, que evidentemente yo le quiero un montón porque es mi hijo, pero en el sentido de que él, cuando empezó a andar en bici, lleva tiempo andando en bici, para haceros una idea, tiene un par de centímetros menos que yo, tiene 16 años, y hace año y medio, pues pesaría 86 kilos, 88 kilos, estaba potente, vamos a llamarlo potente, y la gente que nos dedicamos a la bici, normalmente pues somos menuditos, tal, y más de algún compañero me decía, joder, no le vas a poner a dieta a tu hijo, porque es que así no va a andar, y yo le decía, mira, si le gusta, él mismo lo hará, si le gusta, él lo hará, porque si yo me pongo encima de él, tienes que bajar, bueno, es el día que ha bajado 16 kilos, ha quedado campeón de España de contra el lo individual, es un chaval de aspecto que es, o sea, ese sí que va, 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 y va, no sé a dónde llegará, desde luego, yo que he vivido el mundo profesional, porque he dirigido el Caja Rural a nivel profesional durante dos años, y ganamos la etapa Lagos de Covadonga, y estaba ahí, y conozco ese mundo muy bien, es un mundo muy difícil, muy competitivo, entonces, bueno, también a mi hijo esas cosas le dejo claras, pero lo que os decía de mi hijo el mediano, sin embargo, mi hijo el mediano es muy emocional, es muy de sentimientos, el mayor también, pero le cuesta expresarlos, el mediano, y eso que en nuestra casa nos gusta hablar de sentimientos, de emociones, de cariños, de lloros, de todo, pero al mayor le cuesta más expresarlo, que tiene su punto gracioso, pero el mediano es muy emocional, entonces, en ese caso el mediano, la niña, por ejemplo, Aitana, ahora vuelvo con el mediano, Aitana está bien muy parecido al primero, es una persona muy inteligente, pero también sabe muy bien las cosas, pero el mediano, para mí es artista puro, no sé ni lo que va a ser en la vida, para mí es un crack, es todo corazón, entonces, claro, yo verle el día ese, que yo lo paso tan mal, que estoy destrozado, de verdad, destrozado, estaba llorando yo, pasándolo fatal, y verle a mi hijo en la esquina, que estaba llorando, a mí me podía, y yo creo que eso me pudo mucho durante el reto, sin embargo, en este reto, cuando me dijo, Aitana que no voy, porque yo estoy separado, mi exmujer vive en Italia, y me dijo, que viene la ma y voy a estar con ella unos días, ¿qué te parece? Me parece perfecto, yo gracias a él tengo la custodia de mis hijos, sea raro, pero la tenemos nosotros, yo estoy encantado, y le dije, me parece perfecto, Necoitz, se llama Necoitz, pero ya sabéis que los vascos ponemos unos nombres un poco fáciles, y le dije, me parece muy bien Necoitz, tú disfruta y tal, para mí, él no sabe, pero me liberó un montón, porque él iba a venir, y yo sabía que si hubiera venido, era otro punto más de presión, porque yo a ella le dije, asume, y sabes que vas a verme mal, claro que os digo, deportista, llegas a un reto, a un evento, y sabes que vas a ir a hacerlo, encima lo vas a pasar mal, y dices, ¿qué sentido tiene? No tengo una respuesta, no tengo una respuesta, lo que sí tengo es, que me gustó mucho, y con esto voy a, que me quedan unos 12 minutos para una parte final, que os quiero comentar, sí me quedo con una cosa, que fue hace poco, que seguramente de los que estáis aquí lo habréis visto, que me gustó muchísimo, en el programa El Hormiguero, el amigo Pablo Motos hizo la explicación de, ¿cómo es el nombre que soy muy malo hoy para eso? Ricky Lías. Ricky Lías. ¿Visteis esa, el resumen de una persona? Mira, es muy, muy interesante, seguramente yo no la voy a saber reproducir, o contar, como la contó Pablo Motos, que para eso es un showman, y está donde está, ¿no? pero dijo que este chico fue a dar una conferencia, una ponencia, y la dio en tres minutos, y en esos tres minutos, dijo tres cosas, y era, que bueno, que él viajaba en avión, era un avión de un vuelo que iban unas 200 personas, y que de repente nota, pa, 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 que el avión se mueve un poco, y le dice, zapatá, zapatá, ¿qué es lo que pasa? Y dice, no, no, tranquilo, no se preocupe y tal, es que hay algunos problemas, pero no se preocupe, que esto se va a estabilizar enseguida. ¡Pum! Se para el motor derecho. ¡Oh! El tío ya como, esto normal no es. Y de repente, ¡pum! Se para el motor izquierdo. Y entonces ya ve a la azafata que cambia el rostro, cambia todo, y de repente dice el piloto, prepararse para impacto. Dice que fue así, prepararse para impacto. Y dice que en ese momento, el tío agacha la cabeza, y que le pasaron un montón de cosas por la cabeza. Y la resume en tres, y es por eso lo de unir lo que os he comentado antes. Una, para mí es muy importante, la primera que dijo, todo cambia en un instante. Todo cambia en un instante. Es verdad. Si es que en un momento que puedes estar así eufórico y pasa algo, ¡fuera! Todo cambia en un instante. Dos, que las cosas hay que hacerlas al momento. Yo, por ejemplo, una frase que a mí la utilizo mucho y la utilizo con mis hijos es carpe diem. Carpe diem, imagino que ya sabéis qué es, es disfruta el momento. O sea, no estés pensando en mañana, porque es que mañana no sé qué me va a pasar. Yo a mi pareja la quiero un montón, la quiero disfrutar cada momento, cada segundo. No voy a estar pensando en ¡ay! Y llegar a aquello. No, no, yo ahora y en el momento. Porque es que mañana no sé qué me va a pasar. Y voy a estar con mis hijos cada momento. Yo estoy encantado de tener la custodia de mis hijos porque es que no sé el tiempo que voy a estar aquí. Entonces, ojalá sea mucho, pero voy a disfrutar ese momento. Y él decía que a partir de ese momento ya no deja vinos buenos en la reserva. Ya no guarda un reserva que dice lo voy a beber mañana. Que si le apetece beber ahora, lo bebe ahora. Dice que es que lo bebo ahora. ¿Para qué voy a esperar a mañana si no sé si voy a estar mañana? Y Pablo Motos hacía la gracia. Hombre, no digo ahora que os emborrachéis. ¿No? Decía como... La nota estaba graciosa. Y la última, la última... Bueno, él también hacía otro punto que era la lucha del ego. Que a partir de ese momento ya no discutió más con su pareja. Y decía Pablo Motos, esto yo todavía lo llevo un poco difícil. Todavía no sé si discutir o no. Pero decía que ya el ego lo dejaba apartado y que ya era ¿para qué voy a discutir? Si es que no me merece la pena. ¿Para qué voy a discutir? Si igual me llevo un mal rato. Decía que entre tener razón y ser feliz escoges ser feliz. Eso, elegía ser feliz. Efectivamente. Escogía ser feliz. Y la última, que evidentemente no lo sabremos hasta que nos llegue el momento, que la muerte no da miedo. Decía que la muerte no da miedo. Que lo que a él le pasó, lo que le pasó por la cabeza era que qué pena dejar esta vida. Qué pena dejar esta vida porque tenía tanta ilusión de hacer tantas cosas que qué pena, ¿no? Por eso, yo si tengo ilusión de esto hay gente que le puede parecer una locura, le puede parecer cualquier cosa. Pues que a mí me hace ilusión. A mí me hace ilusión plantearme este reto como otros retos. ¿Por qué no lo voy a hacer? Es como ha empezado la charla. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y luego, para terminar, sí que hay un dato importante porque eso tampoco tenemos que, yo creo que, quitarlo. Bueno, esta es la media, sí. Esto es lo último que era para explicaros, para terminar, lo que es la parte deportiva, puramente deportiva. Fijaros, son los kilómetros parciales, los horarios que tenía de paso. Fijaros, llego a Bamblona con una media de 42 por hora. Pegado al viento de culo, ¿eh? No soy Indurain, pegado al viento de culo. 42, luego 38, luego 37, luego 35, luego 36, luego llego a Garrión, todavía 36, llego a Sahagún. Eso sí es una pasada, yo ahí tengo que decir. O sea, llegar a 388 kilómetros con media de 37, casi de 37, te hay que andar. Ahí hay que andar. Luego ya veis que bajan Barrena, bajan Barrena por todo lo que viene y las dos últimas horas ya son ya, ya son ya de morir, ¿no? Pero así la media, 31 kilómetros, los que andamos en bici sabemos lo que cuesta sacar una media por encima de 30. O sea, 100 kilómetros sacarlo por encima de 30 cuesta, de verdad, cuesta y mucho. Pero bueno, ahí está y no sé si lo volveré a hacer. Hay mucha gente que me anima, mi pareja me dice que no, yo me lo estoy planteando. Ya veremos, a ver. Pero eso es lo que yo creo que no tenemos que, y creo que este fórum, por ejemplo, que se ha creado aquí, creo que es muy interesante en ese aspecto, que yo evidentemente hoy en día, bueno, he sido entrenador, como os digo, de un equipo profesional, yo hoy en día vivo, vivo de entrenar a gente, somos monitores, aparte de ser fisioterapeutas, somos monitores, yo llevo un equipo de chavalillos también, y aparte de eso, evidentemente, como os he dicho, soy imagen de Orbea y hay eventos que te patrocinan, hay eventos que te patrocinan, y a mí me patrocinaron este evento, porque el hacer este evento cuesta mucho dinero, o sea, no es, ¿lo puedes hacer solo, con un coste pequeño? Sí, pero el éxito será más difícil, porque la infraestructura que te requiere es mayor, yo creo que, eludir esto, y os voy a explicar por qué, este es mi Twitter, yo en Twitter no lo ando mucho, porque me gusta más el Facebook y esas cosas, pero bueno, es verdad que, a través de Orbea y Sabadell me dijeron, oye, dale un poco de chance, porque como es una historia puntual, la gente quiere la inmediatez, el Twitter es como más inmediato que el Facebook, y la gente va a hacer más seguimiento, y dijimos, bueno, el año pasado había tenido 200.000 seguidores, viendo un evento deportivo de una persona, no de ciento y pico compitiendo contra, no, no, de una persona lo habían seguido 200.000, y dije, bueno, igual si soy objetivo, a ver si, bueno, este año llegamos a los 300.000, o así, mirar cuál fue la evidencia, un millón y medio de personas por el Twitter, con retuits que llegaron a la total impresión es a cinco millones, a un deportista, que es popular, que no soy profesional, que he sido bien, pero no conocido, o sea, porque desgraciadamente hay muchos ciclistas profesionales, muchísimos, que nunca van a ser conocidos, y han estado corriendo en profesionales, porque, bueno, la sociedad es así, solamente conocemos a los que triunfan, no valoramos a los que han estado sufriendo, solamente valoramos el éxito, por desgracia, para mí, pero, bueno, en este caso, pues ya veis el pico que hubo también en el Facebook, lo mismo, a través de mi Facebook, a través del Facebook de Orbea, a través del Facebook del Sabadell, pues llegó a otro millón y medio de personas, tres millones de personas, fijar todo lo que significa el camino, hacer el camino, tres millones de personas siguieron el evento, y aquí se ven los picos, picos cubos, esto es de Orbea, esto es de Orbea, yo os puedo decir que en Orbea no es que estaban contentos, no, lo siguiente, o sea, porque se habían batido los récords en Facebook y en muchos más con este evento, con este evento, y los picos, evidentemente la gente, como nos gusta, se sale al final, a ver si va a llegar o no va a llegar, ese era el mayor. Yo creo que los que estamos aquí que estuvimos siguiendo esos días, fuimos de alguna manera, si nos permite, sufriendo para que eso se cumpliera, y yo creo que podríamos aprovechar un poco entre todo lo que tú nos ibas contando y lo que seguramente ha ido generando de inquietud en los que aquí están, este momento, mientras vamos preparando la mesa redonda que sigue, que es muy interesante también, para hacerle alguna pregunta a Miquel, porque creo que es cierto que tú a través de las redes sociales, a través de tu página, porque si alguien quisiera entrenar, Miquel ofrece la oportunidad de acompañarlo, sigue eso en pie, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me encantó de ver que sí, que se te puede pedir eso. Yo creo que podemos aprovechar para preguntarle cosas. Si alguien tiene, ahí va el micro, por favor, aprovechamos este momento, porque realmente es una experiencia maravillosa que yo creo que es un reto que de repente tan así como tú, no, pero que un poquito uno se puede atrever. Miquel, Sí, dime. En estos momentos, de cada pedal, ¿cómo estaba tu contacto con el Sol Divino? ¿Qué contacto tenía para que le pudieras dar alguna fuerza, porque es un camino de la espiritualidad? ¿Cómo estabas tú y este contacto con el Divino? Te digo, como te he comentado antes, yo creo mucho en las energías. Yo no creo en la palabra Dios, porque es Dios como palabra. Yo respeto muchísimo, creo que hay muchos dioses. Yo sí creo en un ser superior, yo creo en él. Yo, por ejemplo, estoy formado en Reiki, medito cuando tengo tiempo, me gustaría hacerlo más, pero no puedo, porque evidentemente, pues, bueno, tengo tres hijos, tengo mis quehaceres familiares, tengo un montón. Pero sí creo en esa energía y por eso digo que yo creo que esa energía superior me dijo que no tenía que hacerlo y yo lo asumo. ¿En qué medida estaba ahí? Yo te puedo decir que igual que a nivel físico o a nivel de recuperación de masaje, de todo, yo trabajé la mente, trabajé la mente porque creo que es un potencial terrible la mente para ello y está presente, está presente, pero evidentemente hay momentos que el sufrimiento, el sufrimiento de la prueba y la adrenalina te deja fuera. Mentiría si te diría que estaba presente al 100%. Es verdad que en la parte final, en la parte final, en muchos momentos sí. Eso es verdad, en la parte final. Como yo pidiendo o diciéndome que me cuidara, que llegara, o sea, yo ya no le decía tengo que llegar por debajo de 24. No, pues que me cuidara, que llegara, porque yo estaba con miedo, yo tenía miedo por mi ojo porque en ese momento estoy preocupado, no veo de un ojo, es que no veo de un ojo, no es que tengo una nublina, es que no veo de un ojo y ahí sí pido. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y así ya damos paso a la mesa y Miquel va a estar aquí y le podemos seguir preguntando cosas. Sí, por favor. ¿Qué tal, Miquel? Hola. Voy a intentar hacerte una pregunta, pero lo que más quiero es agradeceros vuestra pasión y vuestra visión de la bici que a mí me ha servido de mucho. Yo soy de los peregrinos y hospitaleros que defendemos hacerlo andando y a veces padecemos de la misma manera que vosotros los coches a los ciclistas. Me imagino que estaréis al tanto, pero me ha sido muy gratificante escucharos. muchas gracias y valorar vosotros que tenéis mucha influencia y presencia en el mundo de la bici que va a Santiago Peregrina andando un tío que le pasa 40 por hora al lado que lleva un poquito de prudencia que somos los débiles frente a la bici igual que vosotros frente al coche. Imagino que estaréis al tanto de esas cosas. Y estoy de acuerdo y en este caso puedo empatizar contigo pero en este caso como yo soy carretero soy de flaca es difícil que me encuentre a andantes. En mountain bike me consta porque yo lo he hecho te he comentado que lo he hecho en Alforjas yo soy de los que te puedo decir que empatizo con ello y cuido ello porque evidentemente sé lo que significa ese bandazo y sobre todo que tú vas andando tranquilo tú igual vas tú en tu pensamiento en tu conexión o lo que sea y en ese momento ¡paf! te pasa un tiempo a dónde va este ¿no? difundirlo lo que pasa que como todo la convivencia es difícil es difícil se intenta pues ese es un poco el espíritu de este encuentro que todos podamos de alguna manera sacar experiencias que nos permitan que este camino estemos todos carpe diem disfrutando viviendo así que yo pido un fuerte aplauso para Miquel para Orniche ha sido un placer teneros en Santiago una vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!